¡Hola gente! Bienvenidos al mundo de Rob. Aquí estamos en un nuevo Unboxing Analysis de etiqueta hoy como el protagonista de este Unboxing Analysis de hoy. Así que vamos a ver lo que traemos. Hitman Absolution Deluxe Professional Edition con esta pedazo de figura cabezona de la Agente 47. Y la verdad es que, hay que decirlo, siempre vistió muy bien a la Agente 47, tiene mucha clase vistiendo. Juego desarrollado por Io Interactive que distribuyó Square Enix por primera vez un juego de Hitman porque antes los distribuía a Idos Interactive hasta que Square Enix la compró. Y aquí lo tenemos, un juego que salió en 2012 para PC, Xbox 360 y PS3. No salió para consolas actuales. Y yo creo que es uno de los mejores juegos de Hitman, la verdad. A mí me gustó bastante, pero esto ya lo veremos en análisis. Y yo creo que, antes de nada, hay que ver lo que hay dentro, ¿no, gente? Así que vamos con el Unboxing. Bien, gente, pues vamos a ver qué hay dentro de esta edición Deluxe Profesional de Hitman Absolution. Antes de nada, lo primero que vamos a quitar, esta cajita. Esta es la edición profesional, se podía comprar así aparte cajita de cartón bastante gruesilla. Si recordáis, el Unboxing Analysis del Tomb Raider de 2013 también era igual. Tenía esta caja similar, se nota que es el mismo distribuidor. Vamos a ver lo que tiene dentro y aquí vemos, ups, que se abre ya. Ahí está, cajita del juego, que está portada en rojo. Dentro, pues, DVD de Xbox 360. ¿Qué tiene? Tiene un mini manual este. Tiene algún código por aquí, tiene algunas armas y más publicidad, otras cosas. Nada destacable, porque al final los descargables, pues, se pueden desbloquear en el juego, no es... O los compras, pero no te aportan nada, nada importantísimo. Ponemos por aquí la caja. ¿Y qué más tiene? Tiene aquí un mini artbook. The Art of Hitman Absolution. Aquí lo vemos. Es un juego que gráficamente está muy bien, superaba a los anteriores, pero con creces. Vale, dejamos... Bueno, lo vemos aquí, el artbook. Esta cajita la ponemos por aquí. Vamos a lo tocho, a lo guapo, porque... Aquí está esta figurina cabezona de... La gente 47 por detrás. ¡Cómo no! Su código de barras, increíble. La verdad es que tiene una cara ahí un poco de... De estar de mala hostia. ¿Qué más tiene? Porque aquí hay dentro, debajo de la caja, debajo del todo, hay algo más. Voy a cogerlo. ¿Y qué es? Pues... Dos silenciadores. ¿Qué se ponen? Aquí uno. Vamos a ponerlo. Y aquí el otro. En cada arma, obviamente. Me gusta más sin silenciadores, la verdad. Yo creo que mola más. Y aquí lo tenemos, la figurita de la gente 47. Libro de arte, juego... Y eso es lo que trae toda la edición. La verdad, es una caja grande, pero más grande por este... Por este muñeco cabezón. Ya hemos visto todo lo que trae, así que yo creo que, gente, debemos pasar el... Al análisis, ¿no? Así que vamos con el análisis. Vale, pues ya hemos visto lo que había en esta edición deluxe profesional de Hitman Absolution. Bueno, ¿qué decir? Pues la verdad es que no está mal. La figura, la verdad es que está muy guapa. Es curiosa, es graciosilla. Pero sí que es verdad que tiene defectillos. Como que se nota aquí la cabeza, se nota la marca de unión del plástico. Y algún otro detallito. Tiene un número de serie por debajo. Lo cargo todo aquí. Aquí lo veis. No sé si ahora ver bien... Bueno, no, es un número de serie. Es la fecha, 2002, IOI. Interactive, me imagino. O S, no sé qué será. Misterio. Aquí un código de barras, que es el número, pues será misterioso. Igual es un contenido destacable. Vete tú a saber. Vale, libro de arte pequeñito. Eso sí, el libro de arte no tiene texto, solo fotos. Esto sí, hay que decir algo. Detalle que no lo he dicho antes. El juego en la edición, en esta edición deluxe. Viene en inglés. Y es un desastre, porque el juego no es multilinguaje. Viene en inglés puro. O sea, que esta edición que tengo aquí es totalmente en inglés. Suerte que Microsoft regaló en los games, Game with Gold, regaló el juego hace unos meses. Hace ya tiempo ya. Y ya es retrocompatible con Xbox One, así que se puede jugar con el que es Xbox One y en castellano. O sea, que ya me lo regaló Microsoft, no tengo queja por eso. Pero mal hecho, mal hecho. O sea, este juego tenía... Si esta edición se vende en España, ¿cómo no se vende con el juego en castellano? Si no hacía falta ni quitarlo, ni meterlo. Yo qué sé. O sea, no sé. Eso es muy mal hecho ahí por Square Enix. Se empezó mal, la verdad, distribuyendo juegos de Hitman. Fue el último, aparte, también hay que decirlo, salió en 2019, fue el último juego serio de Hitman. Luego pasó a ser una serie episodica. A día de hoy ya ni que pertenece a Square Enix. Directamente lo tiene IO Interactive. Parece que la marca no les venía bien. Vale, ¿qué teníamos más? Caja de cartón aquí, que simplemente era para incluir la caja de plástico y el dartbook normal. Igual a la de Tomb Raider de 2013, la misma edición coleccionista. Y nada más. Precio lo vi antes. Yo no lo compré, lo he comprado y rebajado, con mucha rebaja. Y yo creo que me ha salido sobre 35 o 40 euros, que yo creo que es un precio más que razonable. Pero oficialmente estaba sobre el 100 y me parece cara por ese precio. Pero bueno, hablando del juego en sí, tenemos Hitman Absolution, que era la cumbre, la culmen total. Y todo lo que han trabajado durante todos estos años y evolución de IO Interactive en la serie de Hitman, que la verdad es que ha sido muy grande. Han evolucionado muchísimo desde que en sus inicios. Sabéis que Agente 47 y Hitman me han gustado desde siempre desde el inicio. Fue un juego muy raro, el primer Hitman, pero me llamó muchísimo la atención. Lo seguí muy de cerca y he visto la evolución continua en los juegos. Siempre la he visto, es un estudio que ha trabajado muy bien. Y en este juego lo han conseguido, han hecho el juego más peliculero de Hitman, con el mejor guión, más personal, en que se mete más en el personaje y más en la piel de la Agente 47 de una vez. Y la verdad es que lo consiguen, lo hacen muy bien. Es un juego que es divertido de jugar, tiene muchas maneras. En él somos, bueno, vamos a explicar un poco lo que es Hitman y lo que hacemos. Somos el Agente 47, un asesino que tiene misiones para asesinar ciertos objetivos. Es contratado por una agencia que él les conoce, quienes son los miembros de esa agencia o lo que hace, pero simplemente él trabaja. Y pues un asesinato que le mandan en este caso es una antigua compañera suya y que la verdad pues así empieza el juego, teniendo que realizar ese asesinato que es difícil. Y tenemos muchas maneras de hacer las cosas, disfrazarnos, hacerlo en sigilo, hacerlo en algo loco, etc. Hacer nada, muchas posibilidades, el juego es muy versátil en eso. Y es bonito que haya juegos que den oportunidades de jugarlos de diferentes maneras, de repetirlos. También tiene online desafíos de diferentes mapas, hacer, por ejemplo, matar a un enemigo de una manera o de otra tal y obtener diferentes formas de conseguir los mismos asesinatos y divertirte con todas las variantes, todas las variantes porque hay infinitas, hay muchísimas. Y hasta aquí, Hitman, lo recomiendo este juego, Hitman Solutions, sí, jugarlo. Si tenéis suscripción de Xbox Live seguramente lo habráis obtenido con los juegos With Gold y me extraña que no lo hayáis jugado, pues que no. Jugarlo ya, voy a ponerlo en comentarios, los links para que lo compréis, este juego. Lo tenéis en PC, en Xbox 360 y en PS3, o sea, lo tenéis en diferentes plataformas, también en Mac. Y nada más, gente, creo que hasta así aquí hasta se ha terminado este Unboxing Analysis de Hitman Absolution. Creo que ya he dicho todo lo que tenía que decir y le hemos enseñado todo. Así que si os ha gustado este vídeo de Unboxing Analysis, dadle a me gusta, dadle al like y pasarlo con vuestros amigos, compartidlo con toda la gente que queráis. Y suscribiros siempre al canal, al Mundo de Rob, donde vamos a tener muchos más Unboxing Analysis, muchos más gameplays y muchas más otras aventuras, porque este mundo es enorme. Así que nada, gente, un saludo grande desde el Mundo de Rob.